Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de El Señor de los Cielos, octava temporada En el próximo capítulo veremos que Corina hablando con una de sus amigas de la DEA dice Si en verdad es Aurelio que sale en ese video, yo creo que van a querer usarme para llegarle Luego la amiga le pregunta y van a poder Es así que la DEA le ha puesto precio a la cabeza de Casillas Y ahora comienza una nueva batalla entre Mecha y Corina Dos mujeres decididas en conquistar el corazón del Señor de los Cielos Aurelio se comunica con Mecha y Mecha al ver que es un número desconocido pregunta quien es Aurelio le responde como esta mi enfermera mi ángel de la guarda Por otra parte también Corina se intenta comunicar con Aurelio Y le pide que vaya a su casa a visitarla Y una vez que Aurelio llega a su casa le toca la puerta Y Corina al ver que Aurelio Casillas se encuentra ahí se queda muy asombrada Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!